Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues les traigo otro video rápidamente. Ante todo les ofrezco una disculpa por no alimentar mi canal, pero pues es por falta de algo de tiempo. Sin embargo, rápidamente les quiero comentar que bueno, pues miren, los canarios siguen criando aún estando en verano. Miren, vean, vean, ya tienen 20 días de nacidos y bueno, pues todavía siguen con celo. Este es el papá, esta es la mamá y bueno, pues nada, nada más eso les quería mencionar y comentar. Y aquí estamos en mi canal, les agradezco mucho que me sigan, compartan, comenten. Aquí estoy atento a ustedes, cualquier duda aquí les respondo. Y pues solamente les quería mostrar que efectivamente mientras ellos tengan celo, pues ellos siguen criando. Aunque es temporada de cambio de pluma, pero bueno, pues los vamos a dejar descansar después de esta última nidada, aunque sigan con celo. Y si no, bueno, pues mientras estén bien alimentados, vitaminados, pueden seguir creando. Pero sí hay que dejarlos que descansen y que hagan su cambio de pluma. Rápidamente les doy un repasito aquí, miren, por el aviario nuevo. Recuerden que él también tiene celo, acaba de salir del cambio de pluma. Estas son hembras, también acaban de salir del cambio de pluma. Y pues me despido de ustedes, cuídense mucho, los quiero mucho, cuiden a sus aves, a sus animalitos. Y los dejo con esta bonita sorpresa. Vean, me despido de ustedes. Canarios, Carlos, Emi, los quiero mucho, cuídense. Gracias por seguirme, compartan, comenten, suscríbanse, denle like. Adiós.